Y luego de que el abogado vocero del ejército gaitanista de Colombia, conocido también como Clan del Golfo, anunciara en Telepacífico Noticias sus pretensiones de ser incluidos en las mesas de diálogos con el gobierno nacional, el Ministerio de Defensa confirmó que se autorizó ya la instalación de un espacio de conversaciones socio-jurídicas con este grupo al margen de la ley. Regresamos a la capital del país con Karen López. Karen, muy buenos días. ¿Qué dijo el jefe de esta cartera? Cindy, muy buenos días. Mire, antes de responderle, quiero que recordemos que el presidente de la República, Gustavo Petro, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aseguró que para lograr el tan anhelado acuerdo de paz, pues es necesario sentarse en mesas de conversaciones con todos los grupos al margen de la ley. Teniendo en cuenta lo anterior, esta es la resolución emitida por el gobierno nacional, en donde deja claro que buscan verificar la voluntad de esta estructura armada de transitar a la paz y fijar los términos del sometimiento a la justicia en términos permitidos por la ley, por supuesto. Además, también reconoció a seis voceros y pidió suspender sus órdenes de captura. El ministro de Defensa aseguró que se seguirán con las operaciones en contra de este grupo al margen de la ley y aclaró el tema de las órdenes de captura. Todas las medidas que se deben tomar en ese evento de levantamiento de órdenes de captura, que es la disposición de gobierno hacia la Fiscalía General, pues luego serán comunicadas también a la Fuerza Pública para limitar acción respecto de quienes tengan órdenes de captura suspendidas, pero del resto es la operación normal de las fuerzas militares y la policía. De otro lado, el Consejo Nacional Electoral radicó un proyecto de ley estatutaria que busca modificar la ley 1475 en donde radican la relación con la financiación de las campañas políticas en donde también se prohíbe de manera definitiva los aportes de dinero en efectivo a las campañas. El segundo término es que los grupos significativos de ciudadanos rindan cuenta de la recolección de firmas y el tercer aspecto tiene que ver con la participación alternativa en política a través de grupos significativos de ciudadanos. Es decir, quien no se identifica con agrupaciones políticas y hacen campaña con la recolección de firmas y se desnaturaliza la figura, ya que luego terminan perteneciendo a algún partido político. La presidenta del Consejo Nacional Electoral explicó los alcances de esta modalidad y las razones por las cuales es necesaria una regulación. ¿Qué ha generado este uso inadecuado de la figura? Que en 2011 se inscribieran 213 grupos significativos de ciudadanos. En 2015 fueron 810. En las elecciones territoriales de 2019 fueron cerca de 1.200 grupos significativos. Y en las pasadas elecciones territoriales de 2023 ya ascendimos a 1.311 grupos significativos. Esto nos muestra que debemos abordar el tema y creemos que a través de estas tres propuestas vamos a lograr un paso importante en la consolidación de nuestro sistema. Y la crisis fiscal por la que atraviesa el país ha llevado a la afectación de los techos presupuestales de distintas carteras ministeriales, incluidas la del deporte, quien también fue reducida para el 2025. La ministra de Deporte aseguró que se están realizando mesas de trabajo con Ministerio de Hacienda y Departamento de Planeación Nacional para poderle dar sostenibilidad para el próximo año, para que por lo menos tenga los mismos recursos de este 2024. A hoy lo que tenemos decantado por Gobierno Nacional es una cuota presupuestal de 460 mil millones de pesos. De esos 400 mil millones de pesos son de inversión. Esa es la tercera parte de los recursos que para inversión hemos tenido en el 2024. Evaluamos el impacto social que tienen las políticas sobre el deporte y la recreación porque todos sabemos que son políticas muy importantes para jalonar procesos en el país como bienestar, calidad de vida, inclusión, apoyo a los jóvenes, procesos de paz. Así que si anclamos bien esas políticas sociales, ojalá podamos subir esos recursos y que en 2025 todos tengamos la tranquilidad de que vamos a tener no solamente cómo apoyar a los deportistas en deporte asociado, sino que tengamos los recursos para llegar a todos los territorios del país con ofertas de deporte social comunitario, hábitos y estilos de vida saludable, recreación y deporte escolar. Esto da la información desde la capital de nuestro país. Este es un informe de Karen López para Telepacífico Noticias, la región, todos los días. ¡Gracias!